Bueno, a continuación de nuestro espacio, don Alfredo Polanco, doctor, ¿cómo está? Saludos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios y complacido por esta invitación que me han hecho. Sé que muchas personas van a recibir orientaciones bastante adecuadas sobre el tema que vamos a tratar, o los temas, porque me imagino que vamos a tratar varios temas. Doctor, es como que no sé qué tiene que ver, no sé si es el clima o el tiempo, pero si de nuestro equipo ya hay tres con problemas de cálculos en los riñones, quiere decir que si uno ve las estadísticas eso está aumentando mucho. Miguel Ángel que está allá, que mueve la cámara y hace así, y viene, y así Lucy, y así, y en casa que nosotros ya es un asunto familiar. ¿Está aumentando o es una coincidencia? Bien, los problemas de cálculos renales son bastante frecuentes en la población dominicana, aunque no tenemos unas estadísticas, pero si lo extrapolamos a las estadísticas de los estadounidenses, aproximadamente un 7% de la población tiende a tener cálculos renales. Pero hay una situación, por ejemplo, este clima, un clima bastante cálido, clima seco, son climas que favorecen a la prevalencia de cálculos renales, y sobre todo si a esto se una, el hecho de que no se ingiere cantidades importantes de líquido. O sea, el principal factor para la formación de los cálculos es la pobre ingesta de líquido, o sea, que si la persona ingiere líquido de forma adecuada atendiendo a la actividad que realice, pues difícilmente se presenten los cálculos renales. Pero, ¿será, habrá algún componente genético en eso? Porque en mi casa eso es el pan de cada día, y decía, bueno, que no tome refresco, que no tome esto, y no, de nuestra dieta, al menos la nuestra, eso no está. Ah, y, bueno, pues, quiere decir que algún elemento tiene que haber, porque de este clima disfrutamos otros que sí beben refresco, que casi no beben agua, y no tienen cálculos. Claro, hay un factor genético, hay factores también hormonales, por ejemplo, pacientes que tienen hiperparatiroidismo, o sea, problemas de las clándulas paratiroides, son pacientes que van a tener más fácil problemas de cálculos renales. También hay otros factores en el caso de las mujeres. O sea, las mujeres tienden a tener unos cálculos llamados cálculos de estruvita, o sea, son cálculos secundarios a procesos infecciosos a repetición. O sea, que el paciente que tiene infecciones de vía urinaria a repetición, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen 3 y 4 episodios de infecciones de vía urinaria a repetición, y esas infecciones, cuando llegan a los riñones, pues van a dar lugar a lo que son cálculos de estruvita. Ese tipo de cálculo tiene el inconveniente de que puede conllevar a la destrucción completa del riñón, y tenemos pacientes en diálisis secundario simplemente a tener infecciones de vía urinaria a repetición, los cálculos de estruvita, que muchas veces ocupan toda la arquitectura, toda la anatomía del riñón, y hay que hacerle nefrectomía a la paciente. O sea, que ese tipo de cálculo es bastante frecuente. Hay otros cálculos, sabemos que el 80% de los cálculos son constituidos por calcio. O sea, que por eso es importante... Leche, queso, etc. Y hay un porcentaje de un 10% que son básicamente cálculos de ácido úrico. O sea, que... La leche, la leche, la leche. La leche en sentido general. Pero los cálculos de ácido úrico también van aumentando la frecuencia en nuestra sociedad. O sea, que si uno tiene ácido úrico alto, y encima de eso se bebe su leche, queso siempre, cuando no es queso es leche, ese tipo de cosas, y alguna soda resuelve. Cuando sustituye la ingesta de agua por otro tipo de ingesta, por ejemplo, los refrescos. Que hasta ahora es difícil usted encontrar estudios serios que hablen sobre los perjuicios que conllevan a los refrescos. Pero sí, se sabe que estas bebidas pueden conllevar al incremento de cálculos renales. Por eso es importante, el agua no puede ser sustituida por nada. Por nadie. Por nada ni por nadie. O sea, usted debe de ingerir por lo menos, o sea, mínimo, dos litros de agua en 24 horas. Pero, ¿qué sucede? Que la mayoría de la población, sobre todo la población dominicana, en un país bastante cálido, no ingiere ni siquiera un litro de agua. Y cuando tú le hablas de dos litros de agua, antes se sorprende, nada que se me olvida. Entonces, por eso nosotros... Se le va agua la sangre. ¿No le han dicho eso, doctor? Bueno, el exceso de agua, cuando usted ingiere mucha agua, por ejemplo, todo el exceso se pierde por la orina, por vía de los riñones. O sea, que nuestro cuerpo... Está bien preparado. Una maravilla de Dios, el Todopoderoso. Pero nosotros no podemos abusar de esa creación. O sea, nosotros por eso es importante que, por ejemplo, los trabajadores de la construcción deben de ingerir por lo menos tres o cuatro litros de agua. Porque en una hora, por ejemplo, una persona sudando puede eliminar de uno a tres litros de agua. Entonces, tenemos trabajadores de la construcción que apenas beben. Entonces, por eso es que estos pacientes tienen más posibilidades de presentar lo que es el golpe de calor, presentar problemas de insuficiencia. ¿Cómo es el golpe de calor? Si el golpe de calor, por ejemplo, se presenta en aquellas personas que están sometidas a temperaturas extremas. Entonces, cuando la temperatura del cuerpo aumenta a los 40, 41 grados Celsius, pues esto te provoca una destrucción del músculo, que es lo que se llama rastomiólisis. Y el paciente ha incluso que dializarlo en muchas ocasiones. O sea, recientemente... Solamente por un golpe de calor. Claro que sí. Recientemente vieron, por ejemplo, o vimos todos, nos enteramos en la prensa, cuando algunas personas que estaban recibiendo entrenamiento militar tuvieron que dializarse. Pues eso viene básicamente por eso, un exceso de ejercicio a una temperatura alta y sin una ingesta de líquido adecuada puede conllevar a eso. Y el paciente muchas veces hay que llevarlo a terapia de sustitución renal de hemodiálisis. O sea, que no es tan sencillo como decir, no, es un poco de calor y ya, y vamos a resolver, sino que puede comprometer el riñón. Y solo lo que hemos visto, y usted que lo ve casi, bueno, acaba de venir de allá. Claro que sí. La importancia de un riñón, porque para poderlo sustituir hay que poner una señora máquina y pasarse varias horas. Claro, cuando el paciente presenta lo que se llama la insuficiencia renal, sea aguda o crónica, porque la mayoría de los casos son de insuficiencia renal crónica. Lo crónico viene cuando el agente agresivo hace su efecto por más de tres meses. Tenemos el caso de la diabetes, que es la principal causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. Cuando tenemos segundo la hipertensión, la hipertensión arterial, conllevan a insuficiencia renal crónica. El paciente que ya merita terapia de sustitución renal de hemodiálisis, necesita conectarse a un riñón artificial por lo menos tres veces por semana, cuatro horas. Y es una situación que muchas personas, pues, lo ven bastante tedioso. Nosotros tenemos personas que tienen 15 años y más en terapia de diálisis. O sea, es una alternativa, es una alternativa terapéutica adecuada, pero lo ideal sería que los riñones no se dañaran. Claro. O sea, que eso es bastante importante. Ya en República Dominicana tenemos la ventaja de que desde hace más de 30 años, por ejemplo, se hace lo que es el trasplante, o sea, el trasplante renal que es la mejor alternativa, pues, por ejemplo, en Secanod, yo salí de Secanod hace un momentito, la semana pasada se realizaron dos trasplantes. O sea, la ventaja del trasplante es que se puede realizar de donante vivo relacionado o también puede realizarse de donante de cadáver. O sea, que son opciones terapéuticas que nosotros tenemos para los diferentes tipos de pacientes que una vez que ya tienen una insuficiencia renal crónica, pues, no hay otra alternativa que no sea la diálisis, que puede ser la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante, que es la opción más adecuada, pero todo el mundo no califica para un trasplante. La dieta, la relación que tiene la alimentación con el cuidado adecuado, porque antes de llegar a trasplante, hemodiálisis, todo eso, lo mejor es lo preventivo. Dígame de la alimentación, porque algunos dicen, mira, si comes tomate y se va la semillita, eso forma la piedra. Si te comes una berenjena, dígame de eso. En el paciente, por ejemplo, como hablamos, dijimos ahorita, entre el 75% de los pacientes que están en diálisis es por la diabetes, en primer lugar, y segundo, la hipertensión arterial. O sea, dos enfermedades que tienen una alta prevalencia en República Dominicana y en el mundo. Por ejemplo, en el mundo hay más de 400 millones de pacientes con la condición de diabetes. En República Dominicana, alrededor del 13% de personas adultas son diabéticos. Y otros ni lo sabrán. Entonces, de los diabéticos que hay, aproximadamente un 33% de la población no lo sabe. Entonces, estas personas que no saben que son diabéticos, pues llevan una dieta bastante desordenada, no hacen ejercicio, y por consiguiente, todo eso va a afectar la calidad y la salud de los riñones. Y sobre todo, como he insistido mucho en la ingesta de agua, la mayoría de las personas en República Dominicana ingieren agua de manera insuficiente. O sea, debemos recordar que estamos en un país que es completamente tropical, que aunque hay cuatro estaciones del año, pues en República Dominicana es una sola. O sea, estamos siempre en verano. Entonces, tomando en cuenta que estamos siempre en verano, mucho calor, o sea, debemos ingerir bastante cantidad de agua. En cuanto a la dieta, por ejemplo, insistimos mucho en el paciente diabético que ya tiene albúmina. O sea, es un dato bastante importante que todos los pacientes deben de tomar en cuenta. O sea, todo paciente que ya está eliminando albúmina, o sea, que tiene albuminuria. Cuando usted ve, por ejemplo, ayer, porque siempre consultan hasta por WhatsApp, doctor, mire, que estoy orinando bolitas de grasa, que estoy orinando turbio. O sea, todas esas personas que tienen bastante, que están eliminando grasa por la orina, que están orinando turbio, que se ve ese sedimento en la orina, esas personas lo que están eliminando es lípidos, o sea, grasa, y están eliminando proteínas. Entonces, ya ese es un factor que aunque el paciente tenga los niveles de creatinina completamente normales, a los pocos años, como dicen las estadísticas, el 50% de los pacientes que tienen proteinuria, o sea, que hoy tienen proteínas, el 50% en 10 años van a estar en diálisis. ¿Pero por qué? Porque no hay medicina preventiva. O sea, si esas personas que están eliminando albúmina, que se ve que están eliminando ese grumo, ese sedimento en la orina, van al médico, van al nefrólogo y se someten a un tratamiento, pues posiblemente todas esas personas no van a llegar a tener diálisis. ¿Pero qué ocurre? Que van al médico cuando ya no están orinando. Doctor, voy porque no estoy orinando. Bueno, ya es tarde, usted llegó tarde. Voy porque la presión está muy alta. Generalmente, cuando la presión está extremadamente alta, es porque hay un daño bastante importante en los riñones. Entonces, muchos de los pacientes lo que tenemos que decirle, bueno, ya usted tiene 8, 9, 10 de creatinina, lo que tenemos es que colocarle un catéter para dializarlo. Bueno, muchas personas pues se desesperan, buscan una segunda opinión, una tercera o una cuarta opinión, pero lo que le queda es eso, o sea, diálisis. Entonces, por eso es que nosotros insistimos siempre en que todo paciente diabético, todo paciente hipertenso, debe de recibir por lo menos un chequeo al año con el nefrólogo. Y así, el nefrólogo le va a indicar las pautas de cómo enlentecer la llegada a diálisis si es que ya tiene una enfermedad renal. Y si no la tiene, lógicamente, que es mucho mejor, pues le dará las pautas para que ese paciente no vaya a sufrir de alguna enfermedad renal. En cuanto a los cálculos que usted me mencionó ahorita, la enfermedad por litiasis, es importante que sepa que el 50% de los pacientes que tienen hoy un cálculo, que tiene una piedra, a los 5 años van a tener de nuevo una piedra. Entonces, por eso es importante nosotros saber de qué está hecha esa piedra, de qué está hecho el cálculo. Si sabemos que el cálculo es de ácido úrico, si es de estruvita, si es de calcio, etc., ya nosotros tenemos la manera de cómo prevenir que se sigan formando esos cálculos. Claro está, que dicen todos los libros, la principal forma de prevención de los cálculos es tomando mínimo, y lo insisto con eso, 2 litros de agua en 24 horas. Luego, si el cálculo es de ácido úrico, por ejemplo, ya nosotros tenemos medicamentos para alaar a ese paciente para que el ácido úrico no le suba. Si el cálculo es de calcio, hay medicamentos para alaar al paciente para que ese cálculo no se forme. Si el cálculo es de estruvita, que es el cálculo de infección, pues nosotros tenemos la manera de cómo evitar o prevenir las infecciones de vida urinaria a repetición que son tan frecuentes en las mujeres. O sea, en sentido general, lo más importante de la medicina es la medicina preventiva. Y que hay que chequearse. Hay que chequearse, claro, no cuando usted tiene el problema. La persona que tiene la presión alta, que es muy común, pero la tiene controlada porque se bebe su medicamento, ¿aún así está en riesgo el riñón de modo silente o si es solo cuando le sube? No, 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 claro. O sea, cuando le sube, empeora el problema renal. Pero un paciente, por el simple hecho de ser hipertenso, hay factores que nosotros no podemos modificar. O sea, factores no modificables. Un factor modificable es la tensión arterial, pero un factor no modificable es la edad, la raza, el sexo. Entonces, en ese... O sea, que una persona mayor tiene más probabilidad. Claro que sí, paciente. Meralda, cuídate. O sea, es que la edad entonces ya es un riesgo. La edad es un factor de riesgo no modificable. O sea, después de los 40 años, después de los 40 años... Atención estudio, ¿eh? Atención estudio. Después de... Después de los 40 años, cada año se pierde un 1% de la función renal. Dicho... Después de los 40, cada año un 1%. Claro, o sea, que a los 50 años ya se ha perdido un 10% de la función renal. Entonces, por eso es que una persona de 65 años ya se supone que ha perdido un 25% de la función renal o de la depuración de creatinina. Entonces, esto predispone a que ese paciente de 60, 65 años, de 50 años incluso, con cualquier causa que le conlleva una lesión renal, o sea, puede tener una enfermedad renal. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Los medicamentos que nosotros tenemos que hacer en pacientes son los analgésicos. O sea, hay lo que se llama nefropatía por analgésicos, por calmantes. O sea, todos los calmantes pueden conllevar a insuficiencia renal crónica. O sea, todos. Oiga bien, oígase bien, oígase bien. Porque a una persona le encantan los calmantes. Claro, nosotros tenemos pacientes, y ojalá me esté mirando una joven que tiene 26 años de edad y duró un año usando calmantes todos los días, y ella está en diálisis. En vez de ir a resolver el problema, calmarlo. O sea, todo tipo de calmantes, ibuprofen, diclofenal, naproxeno, todos los calmantes son tóxicos para los riñones. Entonces, claro, todos, todos. No hay uno que sea inútil, todos son. Y entonces, ¿cuál sería la alternativa si una persona decide, mira, voy a cuidar mis riñones aunque sufra un chismas, ¿verdad? No voy a abusar de tantos calmantes, ¿qué alternativa tiene? O sea, lo primero es buscar la causa. O sea, si usted tiene migraña, no se automedique, vaya donde un neurólogo que haya alternativas para la migraña. Si usted tiene un dolor de espalda, por ejemplo, como ahora, yo tengo dolor de espalda, vaya al médico. El médico le va a determinar si el problema del dolor de espalda es por problemas de la columna. Entonces, cuando se le ponga, por ejemplo, terapia física, rehabilitación, pues ese paciente no va a tener que estar usando calmantes. O sea, todo el que usa calmantes por más de dos semanas de forma consecutiva es un paciente de riesgo para una enfermedad renal crónica. O sea, todos los calmantes te pueden conllevar a una insuficiencia renal crónica. Eso es muy importante. Y además, el valor y la utilidad que tiene el dolor. Porque el dolor tiene una función, avisar. Entonces, si usted cierra la bocina, yo lo veo así. Una alarma en la casa de que hay un ladrón, que hay un problema. Entonces, cada vez que usted quiere, usted corta la alarma. Ya no tiene el dolor por un analgésico, por una cosa de esas. Sí, el dolor es el principal mecanismo de defensa del ser humano. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de dolor, ¿qué ocurre con el paciente hipertenso? Y el problema de que muchos hipertensos no usan los medicamentos porque la presión alta no da síntomas. La diabetes, una glicemia alta muchas veces no da síntomas. Entonces, por eso muchos pacientes son hipertensos, tú le tomas la presión y la tienen en 200 o 120. Entonces, mire los medicamentos. No, pero que yo no me siento nada. Ahora, ahí está el problema. Como no te sientes nada, esa presión alta te va dañando el corazón. O sea, te lo pone grande. Por eso es que hay hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca. Te va dañando los riñones, porque los riñones no están acostumbrados a soportar una presión por encima de 140-90. Te va dañando los vasos sanguíneos que no pueden soportar. Sin que te dé cuenta. Cuando ya vienes a darte cuenta, tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, tiene trombosis cerebral, tiene hemorragia cerebral. Entonces, de ahí la importancia de nosotros manejarnos todas las enfermedades que nos han hecho el diagnóstico y que tienen tratamiento y no automedicarse. Tengo una llamada. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Bendiciones. Muy buenas. Muy buenas. La pregunta al doctor. Sí, yo quiero saber. Yo tengo 65 años y me veo una pirinita diario. Quiero saber si eso es dañino para los riñones o no sé. Quiero más o menos. Yo veo una pirinita para la circulación de las años. Igual que usted está mirando en pantalla. Una diaria. Sí, yo sé que esa pregunta la tienen muchos de nuestros amigos televidentes. Ok, tranquilo. Gracias. Cómo no. Esa pirinita de 81 miligramos. Para nosotros los niños, porque dicen el niño. La pirina de niños, la pirina cardiológica, como se le llama. Esa pirina no tiene ningún efecto sobre el riñón dañino. Al contrario, es una pirina que tiene que ver, o sea, es un antiagregante plaquetario. O sea, es para que la sangre pueda fluir de manera suave y pase por todas las partes de nuestro cuerpo. Al contrario, favorece el riñón porque favorece lo que es la perfusión del riñón. O sea, que a nuestro amigo televidente. Y a este que está aquí. Exactamente. Y a toda la población dominicana que siguen utilizando su aspirinita de niño. Que es una pirina que le hace bastante bien a nuestro cuerpo. Ahí tenemos otra llamadita. Buenas. Sí, buenas. A su orden. Pregunta al doctor. El año pasado, en el 2016, yo me acosté y desperté con un preinfarto. Bueno, yo tuve mi pensión allá en Seneymar. Pero me hicieron un estudio, una mamografía cardíaca. Me hicieron un estudio bastante avanzado. Y salió como que yo no tuve daño a nivel cardíaco. Pero yo soy hipertensa. Naturalmente la presión es sude más cuando tengo una alimentación como desordenada. No tengo mucho sueño atrasado. Porque en estos días yo me hice un mapa y salió, según yo veía el resultado, salió que yo no soy negativo para hipertensión arterial. Me gustaría que el doctor me diera una información más concreta sobre eso. Sí, muy interesante porque esa pregunta también muchas personas estarían haciéndola. Se le hace el mapa, es para ver si está controlada. O sea, como la paciente está utilizando su medicamento antihipertensivo. Por ejemplo, yo soy hipertenso. A mí me hacen un mapa ahora y va a arrojar tensión arterial 120-70. ¿Por qué? Porque yo utilizo mis medicamentos. O sea, eso significa que a esa persona no hay que modificarle la terapia antihipertensiva. Pero que bajo ninguna circunstancia, si no sea por orden de su médico, no puede dejar los medicamentos antihipertensivos. O sea, el que es hipertenso, es hipertenso e hipertenso se queda. Excepto casos de hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, hay una hipertensión arterial secundaria a problemas renales. Una estenosis de la arteria renal que generalmente se presenta en pacientes menores de 30 años, femenina. Entonces, ese paciente cuando le desostruyen esa estenosis que hay en la arteria renal, ese paciente puede dejar de ser hipertenso. O sea, que no respeta a médicos ni a nadie. A nadie, absolutamente. A usted lo tiene también, con un doctor. Claro que sí, pero eso, sí. Para que vea que eso no anda ni que buscando, que si es sacerdote, que si es médico. Sí, pero esa hipertensión en mí es una bendición de Dios. ¿Ah, sí? Claro que sí. Antes de ser hipertenso, yo era migrañoso. El medicamento que utilizo para la presión es un medicamento antihipertensivo que se utiliza para el manejo de la migraña. O sea, ya yo no soy migrañoso, entonces yo recibía. Uno por otro. Claro que sí, y este es mucho mejor, la hipertensión. ¿Por qué? Porque con la tensión arterial lo único que hay que hacer es tomarse sus medicamentos todos los días. O sea, ahí no hay que el sábado o el domingo voy a dejar de tomarme los medicamentos de la presión. Que conviene, que conviene dejar descansar el cuerpo, que conviene no beber tantas cosas. No, los medicamentos de la presión, los medicamentos de la diabetes no deben de suspenderse ni una vez. Incluso, ¿qué ha ocurrido? Que hay medicamentos antihipertensivos que cuando usted los suspende, un día que no se lo toma, provoca lo que se llama hipertensión de rebote. Es peor. Es peor. Cuando usted usa atenolol, bisoprolol, cualquiera de ese grupo de antihipertensivos, y usted los suspende por un día, en la noche puede tener un infarto, puede tener una trombosis cerebral o una hemorragia cerebral. Con un solo día. Con un solo día de suspender el tratamiento. Atención, atención. Otra llamadita. Buenas. A su orden. Muy buenas. Buenas. A su pregunta, doctor. Yo estoy viendo que se está poniendo de moda el cloruro de magnesio. Yo quiero saber, ¿en qué le puede afectar eso a los riñones? El cloruro de magnesio. Porque está muy de moda eso. Muchas gracias. Cómo no. Bien, el magnesio es un mineral bastante importante, tiene muchas acciones metabólicas, controla incluso hasta las glándulas paratiroides, o sea, que cuando el paciente tiene una hipomagnesemia también disminuye la producción de PTH. El magnesio simplemente es importantísimo para el paciente, pero dosis, o sea, porque hay unos niveles de magnesio que hasta, o sea, que por encima de esos niveles puede provocar hipotensión arterial. O sea, que el magnesio tiene que ser una cantidad adecuada, es un mineral bastante importante para nuestro poder. ¿Indicado por un médico o la gente puede...? No se puede abusar con el magnesio, porque si el paciente, por ejemplo, a las embarazadas, cuando hace una preeclampsia o una eclampsia, se le administra el sulfato de magnesio, pero eso es con una vigilancia estricta. O sea, es un mineral que a dosis altas puede ser dañino. Por ejemplo, ustedes conocen lo que es la leche de magnesia. Es lo mismo, tiene magnesio, o sea, te puede provocar... En caso de que tú lo utilices de manera excesiva, o sea, todos los medicamentos deben de ser prescritos por un médico. O sea, nosotros estamos en contra de la automedicación. Bien, tenemos otra llamadita. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi esposo tiene una piedra de 9.5 milímetros en el riñón derecho. Milímetros, son milímetros, son milímetros, no hay problema. Entonces, doctor, yo quiero que usted me dé una recomendación y que por favor pese de la dirección donde usted está para consultarse. Bien. Muchas gracias. De la química se preocupa. Esa piedra todavía no llega a un centímetro. Ahora bien, vamos a hablar de lo que dice la literatura. Los libros dicen que los cálculos que están por debajo de 7 milímetros pueden salir de forma espontánea. Ya por encima de ahí el tratamiento es la litotricia generalmente. Ahora bien, nosotros tenemos pacientes que han expulsado, yo tengo fotos aquí de pacientes que han impulsado cálculos de 1.5 centímetros. Yo lo tengo. 1.5 centímetros. De 1.5 centímetros. O sea que. Se hizo un hombre. Se hizo un hombre porque es el dolor más fuerte que tiene un hombre. La mujer, el dolor más fuerte es el de parir, el de parto. El hombre, el dolor más fuerte es el del cálculo, cuando elimina un cálculo. O sea que puede eliminarse. Entonces es importante nosotros ver si fue una sonografía que se les realizó o una tomografía. La sonografía generalmente magnifica el tamaño del cálculo. O sea, usted lo ve un poquito más grande. Entonces por eso a nuestros pacientes generalmente les recomendamos que se hagan su tomografía y con la tomografía vemos el tamaño del cálculo. Y así les recomendamos al paciente si con un tratamiento medicamentoso puede expulsar esa piedra. Pero sepa que lo más importante para la expulsión de la piedra es el agua. Y díganle a la televidente que llamó de dónde lo puede conseguir. Ah bueno, sí, estamos en la clínica Centro Médico Vista del Jardín frente al Jardín Botánico. O sea que ahí nosotros estamos para servirle. Que pregunten la recepción que son muchos pisos. Claro, claro, claro que sí. Otra llamadita. Una pregunta, perdón. Que ella que tiene una piedra encallada, que no sale, que hay repercusión en el riñón y que no hay forma, ha hecho un proceso y nada pasa. Oigan bien, los cálculos son bastante peligrosos. Porque por ejemplo, tiene una piedra, un cálculo que ya está en ureter, por ejemplo, ureter derecho. Y qué ocurre si va y tiene otro cálculo luego que está en el riñón pero cae a ureter izquierdo. ¿Qué va a ocurrir? Que va a tener una obstrucción bilateral. Y hay que hacerle qué? Diálisis. Yo he tenido pacientes que han tenido ese problema. Claro que sí. Yo he tenido pacientes, yo tuve el último paciente de San Francisco de Macorís, un paciente que se le dieron siete diálisis, hubo que darle hasta que se preparó el paciente, se le colocó una, conjuntamente con el urologo, una sonda de nefrostomía para que los riñones pudieran desahogarse y luego se extraen los cálculos. ¿Es operable? Lucy, después de los comerciales, espera un momentico para que hablen contigo lo que vamos a hacer. Tengo una llamadita, buenas. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, a su orden. Al doctor, que quiero que me hagan el favor, yo soy migrañosa tal cual de ser, pero honestamente como que no tengo un diagnóstico de un urologo, de un urologo, de donde me proviene la bendita migraña, comienzo a ver empañado, no sé si está en mi venta, no sé, es algo como raro, pero sí comienzo con la vista empañada. Bien. A ver si usted me entiende, si no, ni modo, Dios, que me parezco. No, no, tenemos al doctor aquí para eso. Bien, generalmente. Gracias, padre. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Generalmente los episodios de migraña comienzan en la adolescencia, entonces no tiene una causa específica, pero sí puede ser desencadenada por los chocolates, por los quesos, hay frutas que lo desencadenan, por ejemplo, la piña, etc. Pero no sé qué edad tiene la paciente, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que es migrañoso y encima de eso es hipertenso, pues nosotros lo que tenemos que darle es un medicamento antihipertensivo que quite la migraña, como son los denominados en forma genérica los beta bloqueantes, o sea que hay medicamentos que te pueden suprimir la migraña, de hecho hace muchos años que se utilizan ese tipo de medicamentos para el manejo de la migraña. Algunas personas, atención allá, Ciudad Juan Bosch. Bueno, bueno, pues ahí vamos, que consiguen un... un medicamento en Estados Unidos, de mayor calidad, más fuerte que el que consiguen aquí, entonces le calma la migraña, pero no le resuelve el problema. Claro, eso es un verdadero problema, señores. El manejo de la migraña es un problema bastante serio, porque por ejemplo, el que tiene migraña, generalmente tiene episodios dos o tres veces a la semana, tiene que usar analgésico durante que tenga ese problema, entonces por eso lo más importante es hacer el diagnóstico lógicamente de que es migraña, ya que se hayan descartado todas las causas orgánicas, y luego ponerle un tratamiento. Hay múltiples tratamientos antimigrañosos que ahora mismo pueden ser utilizados, los triptanes, por ejemplo, hay medicamentos que ya te quitan la migraña y tú no tienes que estar todo el tiempo con medicamentos. Bueno, atención allá, Ciudad Juan Bosch, para estas informaciones. No, le vamos a mandar unos cuantos pacientes, porque tenemos situaciones aquí, así mismo. Doctor, muchísimas gracias, esperamos que tenerlo de nuevo por acá, porque necesitamos dar orientación. El domingo es familiar, pero en lo que usted juegue, el domino está entre familia, y bueno, estas orientaciones, porque de lunes a viernes no hay quien lo consiga. Entonces, es mejor hoy, ¿verdad? Mire cómo vino usted aquí al estudio y ha encontrado como ocho pacientes, ¿verdad? Y todos esas, aquí casi todo el mundo, Miguel tiene más de 40 años, y ya tiene una situación que hay que resolverla. Muchísimas gracias, doctor, y vamos a poner un poquito de música, usted nos ha dicho si la música ayuda para el riñón. Claro, la música es buena. Es buena, pues entonces, vamos a continuar con música. ¡Gracias!